El día de hoy amigos, venimos en busca de unos taquitos estilo Toluca, Toluca, taquería, el primo, fíjense, nos van a enseñar un bistezote, chéquense nada más, ese como de cuántos metros es, güey, la tira mide 10 metros, 10 metros de la tira, de esos que llaman papita, 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 papita la francesa, choricito verde, y cecina, Un mancha de pincha aroma, ya tengo nombre gordo, cobro 100 pesos, 100 pesos por persona, pero es ilimitado lo que coman, lo que coman, vamos a probarlos, si te gusta el chorizo, yo soy muy choricero, yo estoy acostumbrado a probar, pero el chorizo, Aquí, ya vas por el, pasada y papas, a deleitarlo, se me está haciendo agua la boca, que no, verde está bueno, a ver, sí, está roja de una, es el choricito verde, el primero, degustas de todo, y después, el ratito de los que más te gustaron, El día de hoy vamos a ir de cazadores, güey, de tesoros, tesoros, no, ni de animales, güey, vamos a ir en busca de unos taquitos, güey, que aquí en Morelia no son nada comunes, güey, los taquitos de cecina, güey, estilo allá Toluca, Estado de México, güey, si los has escuchado, los has probado, güey, he escuchado de ellos, más no los he probado, la verdad, Bueno, pues son unos taquitos, güey, de cecina, no creas que la cecina, como la conocemos aquí, es dura, güey, sino muy suavecita, güey, piernita, güey, y lo curioso de estos tacos, güey, que, digamos, si son de los típicos toluqueños, güey, deben de traer choricito verde, güey, o vender, pues, güey, porque ya tú lo pides combinado, o como gustes, güey, o de puro chorizo, güey, eso me interesa, Y además, güey, le ponen papitas a la francesa, güey, con cebollita, así como, como si, güey, ya tengo hambre, güey, como doradita, güey, ¿a dónde vamos a ir a buscar estos tacos, güey? No es en ningún lugar establecido, güey, digamos que son en la calle, y no son en la calle, güey, ¿por qué, güey? Son en la calle, no son en la calle, ¿cómo está eso, tú? Porque son en un tianguis, güey, ah, pues los tianguis están en la calle, sí, güey, pero digamos, se andan moviendo, andan de un lado a otro, güey, Ok, ok Y hoy es jueves, me dijeron que hoy se ponen en el tianguis de la colonia Fuárez, güey, Ajá, más bien dicho, conocida como La Zamora En la calle Zamora, papi, la calle es La Zamora, güey, y digamos que están en la colindancia con el centro histórico, ahí por la comercial del centro, güey, esa calle es bien famosa, güey, la calle Zamora, sí, entonces, pues vamos a buscarlos, güey, vamos, adelante, compañeros Los pinches taquitos de Cecilia, güey, ojalá, y ojalá, y sí sean así los que te digo, güey Esperemos que sí sean de su agrado, y pues ahora sí, yo lo voy siguiendo a él No, de nuestro agrado, güey, primero hay que probarlos, para ver si los recomendamos Así es, y ya saben, sinceridad, la crítica Sinceridad absoluta, güey, la neta, sin decir de, no, sí están buenos, y luego decir acá entre nos, fuera de cámara, la neta, no rifaban, ¿no? Pero sí, la verdad, sinceridad siempre Y como pueden ver, pues ahorita vamos a cruzar ya la colonia Juárez, estamos en el límite del centro histórico, güey, estamos en la frontera del centro, güey Ay, estoy siendo mojado, hijo Entonces, pues vamos a buscar esos taquitos al tianguis de la calle Zamora De hecho, ya cruzamos la frontera Ya estamos acá en la colonia Juárez, si te fijas, güey, atrás de nosotros no se ve gente, güey Nada Nada, pero en el tianguis ya se ve gente Ahí está el tianguis, güey, y sí se ve gente, güey Entonces, como para qué lado crees que están los tacos, güey, izquierda o derecha Aquí a la derecha, no, a la derecha Vamos a darle a la derecha en busca de los taquirris de Sesinuki Deben de tener por ahí el chorizo verde, güey, que se vea Entonces vamos a caminar aquí por el tianguis para buscar los taquitos ¿Ya los diste, güey? ¿Dónde? Ah, ya ¿Qué te dije, papi? Que tenían, debían de tener el chorizo verde ahí colgando, güey Buenos días Sí son estos los efectivos de Sesina, güey Ahí está, mira Míxico ¿Cuál es la sesinita, carnal? Estela natural, la hay adobada, chorizo rojo, chorizo verde Ajá ¿Cómo la ves? Ah, tengo hambre, gordo Estos tacos son como estilo Toluca O me equivoco, güey? Estilo Toluca Y las cebollitas acá como asaditas, pero con aceitú queda, güey Y de este lado, güey, mira, güey Para que vean que no hay pike, güey Que no es bistec acá del que rebanan ahí como jamón Esta es la famosa Sesina, güey, cruda Tiernita No como la Sesina que nosotros conocemos Exacto Y acá también venden ababadita, güey Obviamente acá están los chorizitos, mira Estilo Toluca Sí, güey Entonces, ¿qué te parece si vamos pidiendo, güey? Vamos pidiendo ¿Y esta la traes acá de Toluca, o...? El chorizo rojo y el verde lo traemos de Toluca ¿Y la sesina aquí...? La sesina, el señor que nos la hace es de Yecapista, Morelos Pero también está abajo en Toluca Porque hay que saberla cortar, güey Hay que saberla Ahorita nos puedes enseñar acá un pedacillo de Sesinoki, güey La tira, mire, 10 metros 10 metros la tira, ya, México Chécate, güey O sea, tiene su chiste saber cortarla, güey Sí Mira, güey Mira, güey Mira nomás ¿Y cuánto cuesta el kilo así crudito? 260 la natural y 220 la adobada ¿Por qué es más barra la adobada, güey? Porque es de cerdo y este es de res Ah, ya está El chorizo 150 ¿Cualquiera verde o rojo? Verde y rojo es almendrado Almendrado Es de piñón ¿Qué te parece? Pues vamos dándole Centrándole Y la taquería se llama El Primo Sesina Yacapitzla Yacapitzla ¿Así se llama el corte, güey? Yacapitzla En donde es originario es en Yacapitzla ¿Es Estado de México? O sea, no son ni de Toluca, güey Le digo, la original, la asesina es de Yacapitzla El chorizo sí es original de Toluca Ah, ¿pero por qué los conocemos como tacos de estilo Toluca? Por las papas y las de boya Arre ¿Pues qué te vas a pedir, México? Uno de cada uno Hay que probar Exactamente, yo también conseguí Entonces, vamos a pedir un taquito de cada uno Y vamos a ver cómo nos lo sirven Pero, güey, sírveme los normales, güey Simón No, porque veas que andamos grabando, güey Neta, güey Todo ¿Sebo de asada y papas o también cebolla y cilantro? Todo Es que allá en Toluca nada más es con asada y papas Sí Pero aquí nos piden mucho la cebolla y el cilantro No, a mí sí ponmelos bien estilo Toluca, güey Estos son, así son los clásicos, güey Estos son los clásicos de Toluca Ahí está el fin Y la neta, se me está pasando la pregunta del millón, güey ¿Cuánto cuesta el taquito? 15 pesos 15 barros, güey Ya sea combinado, campesano De lo que gusten 15 barros Arre Tengo también por charolita La más chica es de 60 Una charolita con carne Lleva 120 gramos de carne, cebolla asada, papas y cilantro Arre Vamos a darle el visto bueno, güey A ver, México Aquí está, güey Aquí lo que es el taquito de cecina Ahorita vamos a A deleitarlo Se me está haciendo agua la boca, carnal Huele chido, huele chido De igual manera, aquí están, man Vamos a darle Dale, güey ¿Qué tal? La neta, güey Con absolutamente sinceridad, güey No, está muy buena la cecina, güey Neta, neta ¿Sí está perra? Está perra, güey ¿Te gusta, güey? Yo me voy a preparar primero también el de cecina Porque si pruebo este de abogada Siento como que el sabor, güey Me lo va a alterar, digamos, ¿no? Por el adobo Sí, la verdad Por ahora, primero La verde está buena Salsita verde, güey Mira, güey Vamos a ver Vamos a echarle salsita roja de una vez para probar Vamos a darle Mira nada más Este es el taquir Ay, papá Hasta se le cayó Ay, qué sabroso Pobre, gordito Mira lo que te decía, güey ¿Qué es la cecina esta, güey? No es la cecina que conocemos, güey Aquí la cecina la conocemos Pero esta que ponen a tender, güey Es dura Está bien suavecita, güey La neta Está Haz de cuenta que estamos comiendo jamoncito, güey O salchicha, güey A mi gusto Muy, muy rica Justamente recomendable lo de cecina, ¿eh? ¿Cuál te vas a echar ahorita, güey? El de chorizo, mi gordo Chorizo verde Choricito verde Hay que probarlo porque Yo estoy acostumbrado a probar Pero el chorizo de aquí, hecho aquí ¿Sí te gusta el chorizo, güey? Incomestible, sí ¿En papas? No, incomestible Otra de las cosas chidas, güey Son las papitas, güey Sí O sea, la neta No es común aquí, güey Que vas a los taquitos Y te den papitas La verdad, las papas Vamos a ver Chorizo toluqueño Vamos a probarlo Probemos Tiernito No tiene así como mucha condimentación, güey No, hermano ¿No? Vamos a prepararnos Nuestro taquito Echarle verdecita Vamos a probar ahora El chorizo verde Ya le eché yo Salsita verde Pero vamos a ver El arrancador Te faltó decir Cebolla Ah, el arrancador Pero fíjate que esta cebolla, güey También tiene una consistencia Diferente, güey O sea, está asada Con aceitito, güey No, está asada Tiene otro sabor Pues otro estilo, güey, ¿no? Tiene otro sabor El chorizo verde, papá Tiene el sabor Chingón, güey Se sabe como Tiene como especies, güey Y luego unos muy condimentados Muy condimentados Y empiezas a repetir, pues, muchas veces Pero aquí se les gusta bien Lo que es la pasa La nuez O sea La verdad Está muy rico ¿Sí lleva nuez El verde, amigo? Es almendra Ah, almendra Ah, por ahí son similares, ¿no? Sí La nuez y la almendra Digamos, ¿no? Lleva almendra y piñón Almendra ¿Cuánto vas a echar? Chorizo rojo Me sacrifico por ustedes, eh Y luego dicen que no hago nada Ya me confundí, mi Kiko Ya no sé cuál es el de chorizo rojo, güey Este No, es este, güey Sí, es este ¿Te comiste el correcto? No No Me comí el de cecina Está muy bueno, eh Vamos a probar la cecinita Pruébalo, pruébalo Va a ir juntos así Haciendo la comparación ¿Huele hecho este verdecita? Verdedita, papá Siento que la roja pica, eh Y es de las que Combina las dos Está mejor Como que duele el salir Acabo de que paga Es el de atrás Vamos a probar el El de cecina adobada Está muy rico, eh Que cabe hacer señalamiento Que la cecina adobada Es de cerdo Y la cecina natural Es de res, güey O sea, sí hay mucha diferencia Pero vamos a darle Que siempre el cerdo Es más sabroso Porque, pues Obviamente viene más grasoso Pero ahí está Vamos a darle Se siente la diferencia Luego, luego Este sabe un poco más Crujiente Pero a la vez tierno Yo me quedo con la Con la de La natural, güey La verdad Está buena la cecina adobada Como es de cerdo, güey Ya me sabe como Taquito al pastor Vaquito adobado, güey Pero Si venimos a los de cecina, güey La natural, yo Pero todavía nos falta Probar el chorito rojo Para juzgar, güey Que no está mala Es como un taquito De adobada Pero si vienes a los de cecina Pídela natural La verdad ¿Ese cuál es, viejón? Chorito rojo Chorito rojo Ahora sí no te equivocaste Ahora no ¿La perra? Y ya llegó la música, güey Hoy nomás Puro folclore mexicano, carnal Sí La neta Si amas en un tianguis, güey Nunca debe faltar el músico Vamos a probar el chorizo rojo Dice el Kiko que está bueno Échale Sin miedo al éxito, papá Sin miedo al éxito, mi gordo ¿Por qué? ¿Está bueno? Pero le voy más al verde Le voy al verde, güey Le voy más al verde Literalmente La verdad Porque es algo diferente O sea, no está mal, güey El rojo No Pero el verde es como Lo extravagante de aquí, güey Absolutamente recomendable De cina natural Y de chorizo verde Sí, la verdad Ahí quedó la primer tandita La primer tanda ¿Cómo vas, México? Como es costumbre Primero Degustas de todo Y después repito Los que más te gustaron Así que vamos por los de cina No, dos de cina y uno verde Ya voy a cerrar con eso Yo te voy a encargar Uno de cina y uno de verde Pues ya nos pedimos Nuestra segunda rondita, güey Yo creo que estos Ya los vamos a deletar chido, güey Y ahorita hacemos la reseña final ¿Qué opinas? Claro que sí Ahí están los tres taquitos Más del Kiko Y yo me pedí Uno de verde Y el de cina naturalita Original Pues vamos a darle Vamos a darle Porque se enfría Y ya no se ve bueno ¿Algo más, México? Oh, bonito ya ¿Ya? Hasta el full carnal Sí, la neta Yo también, eh Apenas si quedé Siempre me pasa lo mismo, güey Como de más, güey Pero estaban muy ricos, güey La neta, güey La verdad Sí era para estar degustando Otra vez lo de cina Está muy pasable Altamente recomendable No es por quedar bien Pero Enuméramelos, güey Del 4 al 1, güey O sea, de menos a más ¿Cuál te agradó más, güey? Mira, hermano Yo soy muy choricero Ah, ¿te gusta el chorizo? Comestible Comestible Ay, pero luego, luego respingaste Chorizo verde Cecina natural La verdad Me gustó más este También la cecina de puerco En adobo Y el último chorizo rojo Pero este chorizo verde La verdad No tiene madre Y de igual manera Yo me quedo, güey Literalmente Pues con los taquitos De cecina natural, güey Chorizo verde La adobada No es mala, güey Pero te da un sabor Como al taquitos de adobada Que comúnmente Podemos comer aquí En Morelia, güey Y el rojo igual Pero sí, o sea Lo chingón, lo chingón De aquí de los taquitos, güey Cecina natural Y chorizo verde, güey ¿Cuántos tacos te comiste tú? Siete ¿Cuatro y tres? Sí, perro Sí, perro Siete Ahora resulta que yo soy el que traga más Yo me comí nada más seis, güey Pero neta Con los cuatro Yo había quedado chido, güey Pero sí Yo también con los cuatro Pero la verdad Ese chorizo verde Tenía que probarlo otra vez Y la cecina igualmente, carnal Podría quedar con las ganas Cuestan 15 pesos los taquitos Los pidas como los pidas Se me hace un precio justo Y la carne Se la ponen bien Es buena porción Y la verdad Muy bien servidos No les falta ni les sobra Vamos a preguntarle Si nada más venden este tianguis O venden en algún otro lado Estamos hoy jueves aquí en La Zamora Este domingo en la calzada del Panteón Frente a Marisco Sammy Y miércoles en Camelinas Enfrente del Parque 150 En Limbonavir Más o menos en los tianguis ¿Desde qué hora? A las nueve de la mañana Ahí hay tacos De nueve a dos De nueve a dos De nueve a dos Arre ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo taquitos? Estamos aquí en Morelia hace tres años ¿A tú no eres de aquí, güey? Sí, soy de aquí Pero trabajé para el Estado de México Ah, ya aprendiste Ya aprendí esto El oficio de taquero Pero aquí en Morelia Trabajando ya en los tacos Tres años ¿Tres años? Tres años aquí Allá cinturé cinco años Arre Oye, Cardal Una pregunta La neta Yo no sé mucho de carne Pero ¿Cómo puedo saber Que si es cecina, güey? Y no metes otra cosa Como en algunas veces Que te meten a ranchera Por otra cosa Eh, bueno Por el corte Y el color de la carne Eso es definitivamente Y el sabor ¿Es más saladita la cecina? Es más salada ¿Así se llama el corte cecino? Es cecina Arre Hay seca De hecho aquí en Michoacán Se trabaja mucho la ceca Sí, así es Pero para el Estado de México Morelos es la fresca De hecho es más jugosa esta Y la ceca ya ve que está más Sí ¿Mosqueada ahí todo el pedo? Sí Ahí está, mera, Kiko No, pero esa es la buena Esa es la buena Oye, la taquiza más o menos ¿Cómo la cobras o qué rollo, güey? Cobro 100 pesos por persona Pero es ilimitado Lo que coman ¿Por cuánto tiempo? Por dos horas y media ¿Y si nos gastas? Si un güey se come 20 ¿No hay pedo? No hay pedo Los que se coman ¿Seguro? Se coman 30 100 pesitos Ahí está Por si alguien quiere una taquiza 100 pesos por persona Dos horas y media De tacos ilimitados, güey Dos horas y media Ya salimos de los tacos Pero ahorita De hecho ahorita venimos caminando Rumbo a la calzada Juárez Y vamos a salir del tianguis Aquí por la calle de Quintana Roo Por si quieren venir Para que vean Dónde se deben de estacionar Dónde están No hay pierde De hecho cuando empezamos a grabar Que buscamos los taquitos Veníamos por la calle de Quintana Roo Ahí está De hecho No hay pierde No hay pierde De hecho aquí vamos a salir Por la calle de Quintana Roo Aquí está Chequense Ya salimos Y Esta calle Esta calle es la de la Quintana Roo Es la que baja De la Mercedes De los gazpachos El güero Perdón Sus mujeres No hay pierde, güey Nos dijo que están los días Miércoles Se pone en el 150 Enfrente En el nadador Donde está la paletería No, es jueves Está en la samurá Ajá ¿Los domingos? Y los domingos Se pone lo que es la calzada Del panteón Enfrente Casi afuerita De los mariscos Yo no tengo Ninguna queja En esta ocasión De los tacos Algo que no me haya gustado La neta No, güey La neta Y fíjate que son Los bien criticones Sí, la neta Pero no La verdad Están bien Pídanselos en sí Sin cebolla Y sin cilantro Como nosotros estamos acostumbrados Yo así los pedí, güey Pídalos con sus cebollitas Asada Como son Sí, como son Estilo Toluca La verdad Vale mucho más la pena Así Y la verdad Combinen las dos salsas Sí, güey La neta Es que la verde casi no pica Pero la roja Tiene un picor así Muy perra, güey Sabozón Y la neta, güey Pues ya vimos ahí El pinche bistezote De 10 metros, güey Y no le echen sal La verdad No ocupa ya sal Sí, ya está saladita La carne, güey Está muy sabrosa Están muy ricos, güey La verdad que sí Están muy sabrosos Y la neta Pero obviamente Cuando alguien Contrata una taquiza Es porque ya probó Los tacos, güey Sí Yo sí los recomendaría Y los compraría Para una taquiza Porque más o menos Los taqueros ahorita Hoy en día Cuánto te cobran Como 70 pesos No, hay unos que te cobran Hasta 120 Y te dicen Son 7 u 8 tacos Por persona, güey Sí Este güey Eso sí está bien, perro Vean aquí está su número Por si alguien quiere Una taquiza Ahí está Cobra 100 pesos Por persona, güey Dos horas y media De taquitos ilimitados Entonces Aquí vamos a dejar Este video, güey La neta Ajá Perdón, este video Lo dejamos aquí Aquí lo finalizamos, güey La verdad 100% recomendados Los taquitos La verdad Vengan, disfruten Y traigan a la familia Sí, la neta O a la manta Y Desafortunadamente Ahorita nada más Se encuentran en los tianguis Pero está chido Que se vengan al tianguis Y sirve que hacen otras compras Nos vemos en otro video Yo siento que Hay que ir por un desempance, güey Vente, güey No, no Como dice mi ¿Quién? Mi suero Un chinchol ¿Qué es eso, güey? Este al licor de anís Un chinchol Y ahorita ya cruzaste La frontera, el centro, güey Ya Regresamos Es que la civilización Sí, ya ¿Qué es eso, güey?